El día de San Donato Donato Peña Mirabal Es un hombre de la industria farmacéutica Un día como hoy nacieron Melanio Paredes Comité Central, Comité Político Max Uribe Mateo, periodista y filósofo Clodomiro Chávez, diputado Edi Curiel, un abrazo a Edi donde quiera que esté Hijo de Tony Curiel y de Ángela Vásquez Darío Alberto Rodríguez, abogado Edi Martín Gómez Michelli María de Jesús Santos Y Sergio Medina de la farmacia Camibel y Lila SRL También nació un día como hoy Edgardo Alfonso Olea y Sánchez Hijo de Silvana Edi Alfonso Olea Ese es hijo de Silvana Sánchez Bien señores, tenemos muchas cosas pero antes vamos a decirle que en el Centro de Atención Primaria y Especialidades Siglo XXI Ya está abierta la unidad de diálisis para afiliados a Senasa Subsidiado y Contributivo También Humano Cema APS Carretera Las Palmas Antigua Carretera Duarte Esquina Isabel Aguiar 544-0909 Hay muchas cosas de salud Una es la denuncia que hace el doctor Chupani, el licenciado Chupani que dice que una persona murió en un quirófano debido a que el médico cirujano abandonó la cirugía para irse a su consultorio Eso hay que investigarlo Eso hay que investigarlo Por definición, doctor El fiscal es juez de la quereña Por definición Después de definir el tema hay que investigar ¿Verdad? También está la declaración de que las clínicas se quejan de que los hospitales compiten Con las clínicas Pensábamos que eran porque estaban más equipados pero nos aclaran que es que algunas cirugías sobre todo las costosas Los médicos en el consultorio diagnostican y la clínica no reciben el paciente sino que se van a Cedimat o a CECANOR en donde hay un mecanismo Primero con los impuestos, después con los honorarios, después con las tarifas, etcétera, etcétera Es como un transfugismo de pacientes, ¿verdad? No Ni es equipamiento ni es transfugismo de pacientes Es un mecanismo de honorarios y de conveniencia del médico Tiene más beneficio llevándoselo que haciendo en la clínica donde él trabaja Hay también una denuncia de la semana pasada que no se debatió lo suficiente porque no se va a debatir lo suficiente De que hay unos corredores de pacientes Una vez, hace muchos años, Machi y yo denunciamos que en las paradas de Santiago Habían unos tipos que se especializaban en el pere enfermo para llevarlo a la clínica Ven, ven que te voy a llevar allí Entonces a la clínica le daban unos pesitos por los pacientes que le llevaban Pero ahora hay otra cosa más grave y es que los pacientes pueden estar afiliados a una ARS Esa afiliación tiene un año, cada año puede cambiar el paciente voluntariamente Pero está ocurriendo que como se naza cada día es más eficiente Y ha demostrado que el Estado no es lo peor Entonces hay algunas personas que son corredores de ir a las empresas Ponerse en contacto con los dueños de las empresas Si la empresa es muy grande, se ponen de acuerdo con los encargados de personal Y derivan los pacientes sin que los pacientes lo sepan Lo mandan para otra empresa Y le dicen al empleado, mira, toma tu nueva tarjeta Porque ya tú estás afiliado a una empresa más eficiente Le dan 1500 pesos al que hace el mecanismo Las ARS le hacen el asunto Comprar afiliados La otra es Hay mucha denuncia de leche a granel ¿Por qué no hacemos una cosa con la leche a granel? Porque ya uno no sabe cuál es la verdad ¿Por qué no hacemos un análisis? Se coge dos o tres muestras de la leche en polvo Que está a granel en los colmados Se toma un saquito de eso O una funda De 25 libras que así es que viene Y se lleva a un laboratorio Y se analiza a ver si es leche O es calvita ¿Sabes lo que es calvita? ¿Qué es eso? Calvita es una leche Que se daba De sustituto Una leche materna Sustituta Pero eso lo daban a los becerros Para no Leche maternizada Pero becerrizada Es una leche que la vendían Señores Hay que hacerle análisis a la leche La prensa está trayendo hace días Los mecanismos y las denuncias Que está haciendo la iglesia Para demostrar que ellos no apoyan pederastía Ni abusos sexuales Ni todas esas cosas Eso está trayendo como consecuencia Que como la iglesia es solvente Y es responsable De aquellos que hacen voto de pobreza En favor de la iglesia De que van a llover las demandas De la iglesia A la iglesia Por ese tipo de acusaciones Usted verá El doctor Avilader Que está buscando votos Como es natural Todos los políticos Se separa un poquito de Faride Por lo pronuncias Primero ya Faride Explicó Lo que ella piensa Segundo Es una corriente Es una corriente De De sacar la religión De De las escuelas Pero Pero Hay lo siguiente Miren Usted puede sacar la iglesia católica O la iglesia protestante O la iglesia anglicana O el islamismo De la escuela Pero usted no puede sacar la Biblia Porque la Biblia es un libro Y ese libro Es el libro más leído en el mundo Entonces tiene que diferenciar Hasta para cultura Hasta para cultura Tienen que tener cuidado Los políticos Porque Eso le trae a esa muchacha Que lucía y luce Como una promesa electoral Le va a traer problema Porque hay personas Que No negocian esa posición Pueden estar equivocados Pero que también Se sepa Lo siguiente Los científicos Los intelectuales La gente Que son Muy 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 Educados Y avanzados Entienden Porque esa clase Entiende Que La importancia Lleva ateísmo ¿Sabe lo que es eso? Ellos creen Que una persona Que crea en Dios O en un ser superior No va acorde Con los principios científicos De un sabio Que el sabio Debe de ser ateo Y eso es un motivo De discusión De hace mucho tiempo Y que Nunca se va a resolver Nunca se va a resolver La gente Que piensa Que la ciencia Lo explica Y los políticos No creen En nada De eso Pero no No lo pueden Decir Tú sabes Que yo no creo En eso Lo que pasa Que lo único Que lo decían Eran los 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 socialistas Los comunistas Que decían Que Los sacaron De la escuela Pero entonces Ellos los sacaron Del poder ¿Verdad? Claro Ese problema Es viejísimo Y no se va A poder resolver No se puede Encasillar El concepto No No se puede Encasillar En ningún sentido Ni en otro Además Hay algo Que es contundente Todo eso Es así Pero a la hora De la muerte Por si acaso Hay que creer En algo Por si acaso Por si acaso Porque la promesa Es gratuita Bueno yo toda la vida Me la pasé De ateo Pero yo ahora Que tengo un cáncer Por si acaso ¿Verdad? No ha venido nadie A dar testimonio De lo que pasó Hay muchas Las cosas principales Uno no las conoce Bien Marita Hernández Después de haber sido Ministra de Trabajo Miembro del PLD Del Comité Central No Comité Político Acaba de anunciar Sus pretensiones La segunda mujer Que junto con Margarita Sedeño Han manifestado O dejado ver Que son Aspirantes A la presidencia De la república Señores Muros Y marchas Los muros No son nada nuevo La muralla de China El muro de Berlín El muro de Palestina El muro de Melilla En España hay uno El muro de Trump Que quiere hacer El muro que quiere hacer Los La fuerza nacional Progresista En la frontera El muro De Guatemala Tienen unas paredes Entre Guatemala Y México Que también se para En alguna parte Eso Ahora Ahora Que es lo que se está Hablando Se está hablando Primero de que eso Es organizado Eso no es un Movimiento espontáneo Eso Ya probaron Ayer Conversando con las Personas De que eso es Una marcha Organizada Eso de Eso no es así Y lo otro Es Que Dice Y si pasa eso En Haití Si la sociedad Civil Va a Haití Y organiza Así como organizan Las personas Que piden En las esquinas Que piden En las esquinas Que van a dar A luz A la frontera Que impiden Que deporten Si organizan Una marcha De 10 mil Haitianos Y crucen Oigan Van a cruzar Sin ningún Problema Porque nadie Les va a caer A tiros Ustedes saben Como va a cruzar Como mismo Cruzan todos los días Todo el que le da La gana Ahora Crear un escándalo Para crear Un problema De Bombas Lacrimógenas Y que alguien Por aspiración Aspire un gas De eso Y haga un paro Todo eso Puede ocurrir Todo eso Puede ocurrir Para agravar El problema Sobre todo Que hemos Escuchado Por radio Que hay algunos Que quisieran Que se aliente La idea De una marcha Como que están Disfrutando mucho La marcha De Guatemala Vamos a ver Que va a pasar Porque hay Una proclividad A copiar Todas esas Pendejadas Tu veras Como Vamos a tener Eso También podemos hacer Que la marina De guerra Organice Todas sus Embarcaciones Y nosotros Llevemos Nuestros Dominicanos A Puerto Rico ¿Verdad? Y los cubanos Entren Todos A Guantánamo Asilados Ahí ¿Verdad? Se imagina usted Porque si hay Una movilidad De países Pobres A países Ricos Es así El presidente Ayer Habló De porcentaje De clase De clase media Y eso Ha traído Unos comentarios De machi De que Hay una escala De las clases Sociales Sin embargo Nosotros Quisiéramos decir Que En República Dominicana Tú no puedes Usar los mismos Parámetros Que en otro sitio De que es una clase Social Que es un pobre Que tiene esto Aquí los pobres Son rarísimos Aquí los pobres Son rarísimos Aquí un pobre Bebe más cerveza Que un rico Hubo Hubo un pobre Aquí con las pacas Hay más Producto de marca Que la use Y tú no le preguntas Óigame A la orilla del río Nos pasó algo Bueno A Cristino Y a mí No firmen aquí No firmen Detrás de Del tipo Que decían No firmen aquí Había un Tremendo aire acondicionado Sí A la orilla del río A la orilla del río No firmen aquí No También Se dio el caso Una vez De que una persona Estaba buscando Incluir a alguien En un programa De subsidios sociales De la presidencia Y era una persona Muy pobre Y vivía en uno De los Multifamiliares Que Balaguer Que Balaguer entregó En el 76 Una cosa así Pero que realmente Era un edificio Pero no Que los que vivían Eran todos pobres Y entonces Esa persona No Era un sitio De la capital Pero decía Esa persona No califica Como pobre Porque no vive En un hogar Con pisos de tierra Por tanto No puede ser incluida En un subsidio social Es decir Los parámetros De medición internacional A veces Son los que se toman Para decir Este es pobre O este No lo es Como decía Puede decirse Usted puede calificar Para ser clase media Porque tiene dos vehículos En su casa Pero pueden ser dos Tietos Estados Unidos Tiene eso Bastante bien medido Pero eso solamente En algunos países Por ejemplo Tú vas a la casa De Warren Buffett Y si no Pregunta Quien vive Posiblemente Él sea clase media alta O clase media Una casa Él es su esposo Él conduce el carro Tiene tres habitaciones Nada más hay una Una ocupada Y un perro Llega Le preparan su cena Normal Ahora si dice Quien es Entonces ya hay otra cosa ¿Verdad? Si Es como pasa Una vez Que hay dos ricos Los dos ricos Los dos El tipo más rico De aquí del país Los dos más ricos Los dos viejos Están haciendo un negocio Y le dice Tú no tienes hambre Dice Si tengo un poquito de hambre Y le dice La muchacha Traeme una galletica Soda Con una sardina Porque los dos Estaban a dieta Y dice Ya sale Por eso es que Todos son ricos Porque los que comen Es sardina Sardina con galletica Sardina con galletica Sardina con galletica Son ricos Porque ellos Como que la fortuna Viene de no comer No gastan Por eso es que Esos dos tipos Son ricos Bien señores Además de Maritza Hernández Juan Ubiérez En lanzamiento De su precandidatura Presidencial Por el Frente Amplio En medio de una ola De movilizaciones A nivel nacional Por elevado costo De lo combustible Convirtieron a Juan Ubiérez Del Rosario Presidenta De la Federación Nacional De Transporte Nueva opción En el personaje De la semana A diario Bueno Señores Señores La cantidad También Minú Formalizó Su Su partido Y quisiéramos Decir que Vamos a tener Con esa ley Muchos Más De 26 Solicitudes De Legalización De partidos Inmovilistas Ojalá Temprano Se pongan De acuerdo Porque no Queremos Confusión Además Eso De convertirse En candidato Parece que Ya sé Es un deporte Tienen que Tener cuidado Y evaluar Bien Sus Aspiraciones ¿Por qué? Porque Primero Ser presidente No es una Pendejada Segundo Ser presidente Es difícil Y ser presidente Conlleva A una serie De elementos Que usted Tiene que Sopesar Sin pensar De que Ah no Cualquiera Puede serlo Porque es La única La única Cosa Que aquí No se necesita Ningún requisito Para hacer No le ponen Ninguna limitación A una persona Usted Con un Un simio Un mono Le pone Una cachucha Le saca Una cédula Y ese señor Es Un Candidato ¿Qué es lo que está? Puede ser un Sánchez Lo que ha Motivado Que tanta gente Muestre aspiraciones Presidenciales Que en este momento Parece que hay un vacío Parecería que hay un vacío Y tanto es así Que tres Los tres Ex-presidentes Y presidentes Que están vivos Podrían ser Presidentes de nuevo Fue para Leonel Hoy que Que creó Una organización Rarísima Que yo no lo había oído De las Naciones Unidas Presidente de las Naciones Unidas En el exterior Del sistema De Naciones Unidas Una cosa rara Que no sabía Quién era Quién sustituye Él Pero Yo creo Que Eso es currículum Entonces Leonel Hipólito Y Danilo Dicen Ah pero Lo que tenemos que eliminar Es eso Y ya cualquiera es No es así No es así Porque Podemos Fue un fenómeno raro En España Y Chávez Fue un fenómeno raro En No no Pero si se divide El PLD Y Abinadero Hipólito Siguen peleando Nosotros no podemos colar Entonces Eso es lo que trae Lo que tú dices Eso es lo que habrán Tomado el pulso De la cantidad de gente Que optaría Por votar Por alguien Que no haya sido Presidente antes Y quizás Eso es lo que les haya motivado A todo eso Y ese pulso ¿Cuánto te da a ti? De gente que van a votar No Eso es una voluntad Pero no una Un interés específico Por una persona Ni por un perfil Y aquello de Y aquello de Yo no voy a votar por ese Porque no va a ganar Ese otro Eso En su momento Yo no voy a votar Yo no voto Mi voto Yo no hago fila Por una gente Que no va para ningún lado Eso está Ahora también Es un asunto Es que el sistema De partido Está muy partido Sistema de partido Si tú coges Por ejemplo Las dos organizaciones Más fuertes De los años 70 Hoy están chiquiticas Eso ha hecho también Que mucha gente aspire ¿Quiénes eran los candidatos En el 70 74 78 82 86 70 No 66 70 74 78 82 86 Y 90 ¿Quiénes eran los fuertes? Dos PRD y Reformita PRD y Reformita 7 7 por 4 28 30 años Bipartidismo Viene el 90 Entonces Tres partidos Vienen las otras divisiones Cuatro Dos grandes Y yo chiquito PLD PLD PRM Reformista PRD Algunos actuaron como Como bisagra Y otros Actuaron como sombrinos Bueno el problema Es que con las alianzas De Peña Y las alianzas De Balaguer Y las alianzas De Leonel Sobre todo Se demostró Que la bisagrita Es buena Tú tienes ahí A Don Luis El Gallo Y a Y a Sorrilla Osuna Y a Sin Chávez Y al de Bienes Nacionales Y a Luis El Gallo A Como El de Correo Modesto Tú tienes muchísima gente Que están mandando ahí Pero parece doctor Que ahora La gente quiere No quiere ser bisagra Sino tornillo Porque Usted se da cuenta De que Quizás La inminencia De una segunda vuelta Lleva a que mucha gente Lleve a Querer demostrar Quién Cuánta gente Tiene detrás suyo Para en una segunda vuelta Todo eso se va a necesitar Mira lo que ha pasado es Que muchos Partidos Dentro de lo que está el PLD Han incentivado La formación De partidos pequeños Porque el PLD Leonel en un momento Sacó menos de 40 Él Sin embargo Consiguió el 12 Con los aliados Cuando tú coges La votación De Max Puig Y de Peña Guava Óyeme Tú encuentras Y tanta gente Mandaron a votar Por ellos Mandaron a votar Por ellos Así es que Donde va Donde realmente Se ha constituido En un problema De empleos De ingresos Es en lo legislativo Y en lo Municipal Hoy tú sabes lo que es Que cualquier regidor Tiene Más de 100 mil pesos De ingresos Cualquier Cualquiera Y cualquier persona Puede ser regidor Y hay 4 mil En lo municipal Entonces eso es lo que hace Que Además Cuando tú ves Ciertas personas Que llegan a ciertas posiciones Tú no lo dices Pero tú dices Que Balaguer Lo usaba mucho eso Dice Pero si ese que está ahí De ministro De la presidencia Tiene los dientes De oro Y yo lo conozco Porque yo le daba Tal o cual cosa Y llegó ahí Yo puedo ser Porque yo estoy Más preparado que él Es más Mucho de los problemas De oposición Que ha tenido el PLD Es No envidia Porque la envidia Es un vicio Pero Es en cierta forma Porque este Leónel provoca Mucha envidia Leónel provoca Y la clase poderosa De aquí Chuparse un hombre Que de Villajuana Y a otro De Arroyocano Se añugan Tú porque no Has tenido Tú debes de hablar Con esas clases En privado Para que oigan Lo que dicen Y ese ¿Quién es? Esos De clasado Ahí no hay clase Exacto Le dicen de todo Y yo que me preparé Para eso Tengo la vida entera Pero no han sacado Un voto nunca Bueno Tú los busques Han tenido que arrimarse Eso es lo que pasa También cuando Dentro de una organización ¿Cómo qué? Es triste Sí Dentro de una organización A veces se siente Como que se salta El escalafón Como de que no le tocó Al que le tocaba Sino a uno Que vino más tarde ¿Qué nació para eso? Yo escuché una conversación Entre Guarocuya Batista del Villar Y Charles Dunlop Dos personas Totalmente diferentes Médicos los dos Pero totalmente diferentes Uno era progresista Y otro era Muy conservador Y Le dice Guarocuya A Charles Dunlop Tú eres un salta para atrás Dice Yo salta para atrás Yo estoy arriba Hace mucho El que está saltando Para atrás Eres tú Guarocuya usaba mucho esto Con respecto a los saltos sociales Dice Tú eres un salta para atrás Porque estaba con balaguer Dice Guarocuya Dice Yaludo No El que siempre ha estado Arribes Yo salta para atrás Eres tú Que estás todos los días Más atrasado Señores Esas son las cosas Cuando son del alma Vamos a decir también Que A los presidentes No se les repiten Mucho las cosas Pero eso es Los colaboradores Los colaboradores Tú puedes coger todos los días Coge un micrófono Y decirle ladrón 86 veces Cada 5 minutos Pero Eso te retrata a ti mismo Sí Muchas veces De alguna manera Te retrata a ti Hay mucha gente Que no se da cuenta Que cuando habla mal Del otro Se está retratando a sí mismo Hasta el lenguaje Que tú Yo soy un amigo Que usa un lenguaje Muy suel Tenga cuidado Con ese tema Bien Vamos a hacer una pausa Que llegó Ah Tengo un video De algo interesante El ministro de salud Realizó una visita A un centro Ahí está Ese es el doctor Cruz Simeñán Un hombre Hiperquinético Que fue acompañado Del Ministro de salud Que visitó La clínica Y la fundación El día Viernes Yo llegué tarde Fui invitado A esa visita Pero creo que El ministro de salud Vio ¿Cómo es posible Que se vuelva a ejercer La medicina En una forma Muy Muy Diferente A como se hace En otros lugares Ahí está El ministro de salud Visitando La clínica Cruz Giminián Con don Antonio Cruz Bueno La visita Fue muy Edificante Porque así El doctor El ministro De salud Que lo están Bombardeando Mucho Pues parece Que ha tocado Algunos Intocables Y entonces Hay problemas Y Danilo Medina Parece Que no está Dispuesto A compartir El El sector Salud Con la oposición A mí me hubiera gustado Mucho Que por lo menos Haga una mesa De salud Donde todos los médicos Que tienen algo Que aportar Estuvieran ahí Pero El PLD Es PLD Y no se equivoca En eso ¿Verdad? Lo mismo pasa En trabajo Lo mismo pasa En agricultura Hay alguna gente De la sociedad Civil Para darle Un poquito De Anestesia